Ahora vamos a ver lo que es el ciclo de vida de una base de datos. En realidad, el ciclo de vida también se parece mucho al ciclo de vida de desarrollo de software. Incluso las etapas son las mismas. Hay una parte de análisis, una parte de diseño y una parte de implementación. Posteriormente hay otras fases que son secundarias o complementarias. Esta es una forma de la cual uno puede empezar a trabajar con su base de datos. Hay también otras definiciones que yo también ya se las había mencionado. Por ejemplo, estas tres mismas etapas, vistas pero desde otra perspectiva. Nosotros podríamos suplantarlas por diferentes capas de desarrollo. Las capas de desarrollo podríamos mencionar la parte conceptual, la parte lógica y la parte física. Que si se dan cuenta, correspondería a estas tres etapas. Sin embargo, viéndole más a detalle, esas tres capas podríamos nosotros dejarlas solo dentro de la fase de diseño. Podría haber un diseño conceptual, un diseño lógico y un diseño físico. Lo que pasa es que en la fase de análisis entran como una definición previa, más enfocado a cómo voy a desarrollar yo mi proyecto. Entonces, no solamente es la parte de crear un modelo conceptual. Entonces, por esa razón, les voy a enseñar esta forma que sería más apegado a crear un proyecto real, en general de software, pero con una base de datos. Entonces, como les decía, dentro de la parte del análisis, importa el análisis de la situación de la organización, la definición de problemas y restricciones, la definición de objetivos, la definición del alcance y limitaciones. Entonces, si se dan cuenta aquí, más que ver el modelo conceptual, lo que estamos haciendo es un análisis del problema que queremos resolver con nuestra base de datos. En general, con nuestro proyecto de software, pero recuerden que siempre la base fundamental de cualquier proyecto de software, pues es la base de datos. Cuando entren a cursos como análisis y diseño, van a encontrar, por ejemplo, es famosa una pirámide que muestra el Instituto de Desarrollo y en la base fundamental de siempre esas pirámides están las bases de datos o el modelo de datos en general, ¿verdad? Porque no necesariamente todos los proyectos de desarrollo de software van a tener una base de datos relacionada, podría tener un modelo de datos general, puede tener un archivo, por ejemplo, y alimentarse de eso. Podría no tener un paradigma relacional basado, podría ser cualquier otro paradigma, entonces no necesariamente una base de datos relacional. Sin embargo, ya vimos que el gran porcentaje de bases de datos, pues son relacionales, entonces en base de datos 1, pues nos enfocamos a esa parte. Dentro de la parte del diseño, ahí es donde les vamos a hacer como la salvedad de que, entonces aquí vamos a meter las capas de desarrollo. La creación del diseño conceptual, ahora sí, empecemos a ver, por ejemplo, un modelo de entidad-relación. Luego pasamos a una creación del diseño lógico, necesitamos un modelo más cercano a la implementación. Entonces, necesitamos como detallar más ese análisis que hicimos al principio y caímos en un diseño conceptual. Entonces, por ejemplo, empezamos a definir ya de primarias, ya de foráneas, restricciones a la base de datos. Entonces, creamos nuestro diseño lógico. Aquí entraría el modelo relacional, básicamente con un esquema relacional. Ese esquema relacional nos va a servir para la creación del diseño físico, que en realidad es el script de la base de datos. En general, en la base de datos, pues vamos a utilizar SQL para crear ese script. Entonces, esos serían los productos, precisamente esta parte. Y luego ya viene la implementación, a instalar, por ejemplo, el DMS que va a hacer a partir de la selección que ustedes van a hacer. Crear la base de datos, es decir, agarrar el script de la base de datos y ya empezar a volverla una base de datos típica, ¿verdad? Y además la carga de datos, para poder empezar a hacer las fases posteriores. ¿Qué podría ser, por ejemplo, la prueba y evaluación? Ahí entraría la prueba de la base de datos, la configuración de la base de datos y la evaluación de la base de datos. En cuanto a, con los datos que nosotros ingresamos, por ejemplo, a la base, ver si realmente está funcionando y está garantizando todas las características que ya hemos visto, como que no tenga redundancia, que sea consistente y al final de cuentas que cumpla varias características de integridad. Luego tenemos la operación misma y el mantenimiento cuando necesitamos hacer algunos cambios o cualquier cosa que se tenga que hacer. En general, esto sería en la fase, ¿verdad? Ya entrando en la parte del análisis, solo... Así estamos. Ya entrando como a detalle en la parte del análisis, ¿se recuerdan? Habíamos visto que es el análisis de la situación de la organización. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? De hecho, lo que tenemos que hacer es describir las condiciones generales en que opera actualmente la organización, si es que ya existe la estructura organizacional y su misión, ¿verdad? Esto nos va a servir mucho para el proyecto de la clase. Recuerden que hay un proyecto de clase. Ese proyecto lo vamos a definir de una vez. Por cuestiones de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pues no vamos a poder hacer un proyecto en el cual ustedes van a visitar una organización física existente para poder hacer este proyecto. Entonces, de hecho, en los semestres pasados eso habíamos hecho. Sin embargo, ahorita, pues, desde que empezó esto, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, y al final de cuentas, va a ser como el mismo ejercicio de análisis, diseño y implementación, es que ustedes van a seleccionar una idea innovadora, por ejemplo, para poderla desarrollar. Entonces, va a ser como que más crear precisamente, no una empresa como tal, sino un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de software que ustedes piensen que pueda funcionar. La idea es empezar a hacerlo y empezar por la base de datos, y eso sería lo del proyecto. Pero eso se lo voy a detallar más adelante. Entonces, también tenemos que definir los problemas y restricciones. Entonces, de hecho, aquí es un proceso no estructurado, porque depende qué problema quieren ustedes resolver y qué restricciones se aplican a dicho problema. En general, lo que queremos es conocer las funciones generales, si fuese la organización o si ustedes van a crear un nuevo proyecto, cuáles son las funciones que va a tener, cuáles son las entradas que van a requerir. Es decir, cuando el usuario va a ingresar datos, por ejemplo, cómo se van a catalogar, ¿verdad? Esas entradas serían. En algunos casos, en las organizaciones, pues hay documentos que son generados. Por ejemplo, para un nuevo proyecto como el que ustedes van a hacer, normalmente no van a tener ningún documento, pero sí podrían, por ejemplo, hacer una pantalla de ingreso de datos. Entonces, básicamente, esa pantalla es lo que sería como un documento, ¿verdad? Pero no de forma física, sino un poco más virtual. Mientras que en una organización, un documento podría ser una factura, y ustedes lo que van a modelar es dicha factura, ¿verdad? Entonces, no solamente hay facturas, hay órdenes de compra, hay un montón de documentos relacionados a una organización. Además, necesitamos saber quién y cómo es generado todo lo que acabamos de mencionar. Es decir, quién es el responsable de realizar cada una de las funciones, hacer las entradas y tener esos documentos, ¿verdad? Además, cómo es generado, en qué orden se realiza. Entonces, ustedes también, por ejemplo, si fuera un proyecto nuevo, ustedes podrían entonces decir, bueno, lo que queremos es crear una, no sé, una red en la cual muchos usuarios pueden ingresar y se van a compartir la información. Entonces, tienen que saber quiénes son las personas que van a ingresar, si va a haber algún administrador, por ejemplo, para estar viendo la información, o si va a ser totalmente automático. Entonces, ¿cómo es generado precisamente cada una de esas entradas? Por ejemplo, la parte del registro podría ser una de las entradas. Entonces, ¿cómo es generado esa parte del registro? Ya estando adentro de la aplicación, pues, y lo que van a compartir es información de cualquier tipo o de cualquier fin que ustedes quieran tener, pues, entonces, ¿cómo es generado eso, verdad? También necesitan definir los objetivos. En realidad, los objetivos de lo que quieren hacer o del sistema, a definir el qué, el cómo y para qué. Eso es muy importante. Y eso, en general, ¿verdad? No solamente para objetivos de este proyecto, sino incluso para objetivos cuando vayan a su tema de tesis o en los seminarios de investigación. Un objetivo siempre tiene que tener o contestar esas tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Y para qué se va a hacer? Además, ¿cuál es el objetivo inicial? ¿Cuál será la interfaz o interacciones que el sistema va a tener? Y, además, ¿qué información se va a compartir? Es decir, la información que vamos a estar generando y que entre los roles probablemente se comparten. ¿Verdad? Entonces, también van a definir el alcance de limitaciones porque también los sistemas no pueden quedar tan amplios en el sentido de que sí podría dejarse previsto para poder escalar, pero no lo vamos a dejar abierto para terminar cada una de las funciones que nosotros definamos y queremos definir nuevas. Entonces, si no, nunca vamos a terminar el proyecto. Entonces, el alcance define la extensión del diseño de acuerdo con los requerimientos. Como les digo, si hubiera sido una organización física en la cual ustedes van y preguntan qué es lo que el cliente es lo que quiere, pues, básicamente, él les va a decir qué es lo que quiere. Esos son los requerimientos. Entonces, precisamente, el alcance define esa extensión, ¿verdad?, con respecto a esos requerimientos. En un proyecto que ustedes van a idear, ustedes mismos son los que van a definir cuáles son los requerimientos. Entonces, precisamente ahí da nuestro alcance. Las limitaciones definen los factores externos que afectan al sistema. Por ejemplo, limitaciones actuales serían, pues, un sistema innovador que ustedes tienen que crear tendría que ser netamente virtual, ¿verdad? No podría crearse algo en el cual va a haber una interacción humana. Debería ser totalmente virtual. Entonces, eso podría ser una limitación. Otra limitación, ya hablando de la organización como tal, una organización física, podría ser que no tienen los recursos como para comprar lo que se necesite a nivel, por ejemplo, de hardware. Entonces, pues, tendríamos problemas ahí. Por ejemplo, si ustedes quisieran en una organización, pues, poder desarrollar un sistema de facturación, pues, saben que si hay varias sucursales, en cada sucursal deberían de tener una computadora y conexión a internet para que puedan hacer eso. Entonces, imagínense, hay empresas que no lo tienen. Entonces, esa es una limitación. De hecho, hace no mucho, hace un par de años o tres años, había lugares de que cómo costaba que llegaran a instalar, por ejemplo, internet. Entonces, y se los cuento porque yo tenía una empresa, o mejor dicho, tengo una empresa que le brinda un servicio y ahí tenía una sucursal en el oriente del país y teníamos el problema que no había internet. Entonces, pues, teníamos que estar viendo cómo solucionarlo, tenía que estar comprando tarjetas para el pago para poder conectarse de esa manera y tener un teléfono, el teléfono compartirlo, el internet para la computadora. Entonces, esas son limitaciones. Porque al final de cuentas, por ejemplo, se le acababa el servicio, pues, se quedaba sin conexión dicha sucursal. Entonces, esas son las limitaciones que ustedes definen en esta parte, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un análisis de la empresa como tal. Todavía ni siquiera hemos llegado a poder decir, bueno, entonces ya estoy haciendo mi modelo de entidad de relación. Eso va a ser posteriormente de haber hecho todo este análisis que acabamos de hacer. Entonces, ya se hizo la parte del análisis, entonces ahora uno ya tiene la idea. Básicamente, dentro de los requerimientos, les tuvieron que haber dicho qué es lo que quieren, por lo tanto, ahora ya pueden llegar a crear un diseño conceptual. Entonces, el producto de salida de un diseño conceptual es la creación de un modelo de entidad de relación. Aquí no nos vamos a detener mucho porque, de hecho, hay una clase específica para el modelo de entidad de relación, hay una clase específica para la parte relacional y para la parte física. Entonces, simplemente son los productos de salida. Luego vamos bajando en ese diseño porque ese diseño también tiene partes. Primero hacemos la parte conceptual, ¿verdad? Es como trasladar todos esos conceptos, perdón, todo ese análisis que se hizo anteriormente, trasladarlo a una idea conceptual, que normalmente lo conceptualizamos con entidades, sus atributos y las asociaciones que hay entre diferentes entidades. Entonces, pues básicamente eso lo hacemos con un modelo de entidad de relación. Luego, para poder detallarlo, empezamos a bajar de nivel. Ya entramos a una etapa lógica. Entonces, creamos nuestro diseño lógico, que en realidad es el modelo relacional. Dentro del modelo relacional, que vamos a ver más adelante, también hay un producto de salida, que es el esquema. El esquema relacional está relacionado, o mejor dicho, está definido con base en esta teoría relacional. Un poco diferente al modelo de entidad de relación. Porque a veces uno mezcla todos estos conceptos, ¿verdad? Está hablando de una base de datos general, y a veces habla de entidades, a veces habla de tablas, a veces habla de relaciones, pero en realidad cada nombre tiene su propia capa, ¿verdad? Si estoy hablando de entidades, estoy en un diseño conceptual. No he llegado todavía ni al lógico, ni mucho menos al título. Si estoy hablando de relaciones, entonces estoy en el diseño lógico, en el modelo relacional que Codd propuso en los años 70. Mientras que si estoy hablando de tablas, pues entonces estoy hablando del diseño físico, que es el script de la base de datos. Este script, pues normalmente, hecho con, si fuera para la parte de los DMS relacionales, con SQL, que es lo que convencionalmente se usa desde mediados de los 70, ¿verdad? Luego pasamos a la implementación. Si se dan cuenta, ahora sí, análisis, diseño, pasamos ya a la implementación. Ya tenemos el script de la base de datos, pero el script es solo código en SQL. Por ejemplo, aquí, esta etapa ya es, por ejemplo, primero, seleccionar el DMS para poderlo instalar, dependiendo de las reglas de negocio. Porque ustedes podrían decir, bueno, el mejor DMS, ya lo acabamos de ver en el ranking, es Oracle. Entonces, yo voy a usar Oracle. Pero, ¿qué licencia de Oracle van a comprar? ¿Será que alcanza el dinero? ¿Pueden comprar o no dicha licencia? O si hay una versión express, puedes utilizar la versión express. ¿Hay limitaciones o no hay limitaciones? O para no tener problemas de licencia, es mejor escoger un DMS open source, si es que el cliente no quiere pagar ninguna licencia. Pues, todas estas opciones que les estoy dando, es precisamente esa selección del DMS. Entonces, ya habiéndoselo seleccionado, pues, te instala. Ya teniéndolo instalado, pues, van a crear la base de datos. Es decir, utilizar el script que se trajo de la fase anterior, y poder crear la base de datos. Lo más importante después de esa creación de la base de datos es hacer la carga de datos. Normalmente, antes de llegar a producción, nosotros lo que hacemos es una carga ficticia de datos. Es como empezar a hacer pruebas con la base de datos y realmente si no hay ningún problema con dicho desarrollo. Esos datos iniciales, entonces, son para garantizar el modelo. Ver si realmente cumple la parte de integridad tanto referencial como identidad y un montón de conceptos que vamos a ver cuando empecemos a ver el modelo relacional. Entonces, dentro de todo esto, ya completando las tres fases, y además se recuerdan las fases complementares que también las definimos al principio, que podrían ser opcionales, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si el cliente que ustedes tienen, pues, lo único que quiere es que ya lleguen a crear el sistema y lo dejan instalado, pues, ahí se termina el proyecto, ¿verdad? Normalmente, los que trabajan en esta área, pues, buscan que después de haber creado el proyecto, pues, se pueda tener cierto mantenimiento. La idea es que siempre exista una relación entre la organización que se creó el sistema y poder continuar con dicha empresa, ¿verdad? Entonces, pero eso ya serían, pues, básicamente fases posteriores que a nivel de este curso ya no podríamos hacerlo. Es decir, al final de cuentas, lo único que queremos es decir, aquí está la base de datos y garantizar que cumple todas las características de integridad que definimos. ¿Verdad? Ya, posteriormente, vamos a encontrar las reglas de negocio. Esas reglas de negocio, pues, están definidas alrededor de la organización que ustedes están analizando. En el caso de crear un proyecto innovador, por ejemplo, lo que van a hacer ustedes, pues, ustedes mismos van a definir estas reglas. Entonces, es un poco más sencillo porque si no, uno tiene que adecuarse a las reglas de negocio que tiene la organización a la cual está desarrollando la base de datos. Entonces, dentro de estas reglas, vamos a describir, por ejemplo, las políticas. ¿Qué políticas tienen definidas a nivel empresarial? ¿Qué normas están utilizando? Porque incluso hay empresas que garantizan ciertos estándares. ¿Qué operaciones son las que se manejan en dicho negocio? ¿Cuál es la definición y restricción presentes en la organización? Porque cada empresa podría manejarlo de una manera distinta. Entonces, también, no sé si se los había mencionado antes, cuando uno ya tiene un modelo para una base de datos, normalmente cada quien podría hacer un modelo distinto, ¿verdad? Entonces, no tenemos una forma, llamémosle, única de crearlo. Y más, si tenemos reglas de negocio distintas. Porque entonces las definiciones empiezan a cambiar. No es lo mismo, por ejemplo, definir un atributo que fuera, por ejemplo, la dirección. Porque las reglas de negocio me pueden aplicar diferentes definiciones. Por ejemplo, si es una empresa en la cual no me interesa la dirección porque no voy a estar entregando paquetes, por ejemplo. Pero si me interesa como una referencia, pues entonces yo normalmente la dirección la pongo en un campo de texto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala usamos el número de calle o avenida, luego el número de casa, luego el número de zona. Si hay colonia, pues colonia. Luego municipio, departamento. Entonces, todos esos campos que vamos a tener, si a mí no me interesa, tener mucho detalle, yo lo dejo en un solo campo de texto, ¿verdad? Simplemente es como una referencia. Pero si la definición me cambia porque las reglas de negocio son distintas, por ejemplo, el sistema podría ser para una empresa o una organización de correos. Entonces, la organización de correos sí necesita tener bien detalladas las direcciones. Incluso, por ejemplo, hacer segmentación de paquetes mediante la zona. Por ejemplo, aquí en Guatemala. Entonces, a mí me interesa que ese campo dirección no sea un campo de texto. Me interesa separarlo. Tener un campo del número de calle o avenida, tener un campo del número de casa, tener un campo de zona. Y ese campo de zona, tanto como la parte de municipio y departamento, por ejemplo, también me podría servir para poder separar, por ejemplo, a un conjunto de entregas que se van a hacer. Entonces, yo a una persona le puedo decir que se va a encargar de la zona 7 y de la zona 11, por ejemplo. O podría haber sido de la zona 11 y zona 12 por estar cerca, por ejemplo. Entonces, pero si yo no tengo el campo zona separado, entonces, ¿cómo lo extraigo de un campo de texto? Sí lo puedo extraer. Puedo hacer un montón de cosas de programación para poder sacar la zona de una dirección que es un campo de texto, por ejemplo, una cadena. Entonces, sí podría extraerlo, pero es un proceso adicional. Mientras que si yo, desde el principio, lo defino como un campo separado, la zona, entonces, mi query que haga con SQL me da la información segmentada directamente. Entonces, ahí es donde vienen las reglas de negocio. No es lo mismo una dirección para una empresa cualquiera que no vaya a utilizar constantemente dicha dirección, sino que solo lo hace como referencia a una empresa que todos los días se dedica a eso, a entregar paquetes y que necesita tener segmentado precisamente esa dirección. Por ejemplo, para la parte de administración de impuestos en Guatemala, que es la SAT la encargada, la que gestiona todo eso, desde hace muchos años pues ya se definió la dirección como tal. Les digo porque yo me recuerdo haber visto formularios de la SAT bastante antiguos en la cual la dirección la ponían como si fuera un campo de texto, es decir, una sola línea. Entonces uno llenaba la dirección. Incluso no importaba mucho. Cuando empezaron a crear algunos sistemas que fue más o menos a finales de los 90's, principios de los 2000's, pues la dirección ya venía segmentada. Si ustedes miran en la actualidad un formulario de la SAT físico, ¿verdad? Porque normalmente como ya se está haciendo digital, ahí ya no se ingresa la parte de la dirección porque normalmente ya está asociada la dirección con el número de NIT. Pero antes no lo estaba, entonces había que describirla. Entonces, cuando ya se creó un sistema, entonces la dirección se ponía así, segmentada, número de calle o avenida, número de casa, número de zona, luego colonia y municipio y departamento en campos separados. ¿Para qué? Para que la persona que vaya a digitar esa información desde el lado de la SAT, por ejemplo, se le sea más fácil. De hecho, esos mismos campos le van a aparecer cuando esté ingresando o digitando la información. Mientras que si solo fuera un campo de texto, como ustedes saben, alguien podría dar una dirección de una forma, otra persona de otra forma, incluso haber escrito así la parte de la zona. Alguien puede ponerlo con letra mayúscula, puede ser con minúscula, con la primera mayúscula, por ejemplo, la parte de la zona, la Z mayúscula y ona con minúsculas. Alguien puede incluso, si fuera un campo de texto, introducir errores, poner zona con S. O alguien puede resumirlo y solo ponerle Z.11 para la zona 11. Entonces, cada quien puede ingresarlo de forma distinta si eso yo no lo restrinjo. Entonces, cuando ya vaya yo a hacer alguna consulta mediante un query, si yo tengo la misma zona definida diez veces diferente, mi query no va a servir para nada. No voy a poder encontrar absolutamente ninguna información. Y no hay forma de sacarlo con algún query. Y eso es porque estamos metiendo redundancia en información. Es decir, para definir qué es zona 1, yo la defino de diez formas distintas. Entonces, eso lo que estoy haciendo es introduciendo redundancia en mi base de datos. Además, eso la recuerden, los tres conceptos principales, al nosotros introducir redundancia en la base de datos estamos provocando una inconsistencia. Y inconsistencia nos afecta, por ejemplo, por lo que estábamos hablando, una consulta que quisiera hacer y extraer, por ejemplo, a los que pagan impuestos de la zona 1, por ejemplo. ¿Cómo hago mi query para que diga zona 1? Si es un campo de texto. Entonces, es muy difícil. Por eso, yo necesito que eso esté segmentado, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver, vamos a aplicar el término que sea atómico. Por ejemplo, en la parte de la normalización, de hecho, la primera forma normal se refiere a eso, que los datos están atómicos. Atómico significa que no pueda subdivirse más, pero esa subdivisión pues se vuelve bien subjetiva porque depende de esto que estamos hablando, de las reglas de negocio. Entonces, por ejemplo, también podría ser el nombre. Para una empresa, pues el nombre es simplemente un campo de texto del cliente. y muchas empresas u organizaciones para que lo van a manejar y perfecto, es un dato que se mete a la base de datos. Pero, si mis reglas de negocio cambian porque estoy, por ejemplo, en una organización como el RENAP, es diferente porque yo necesito saber cuál es su primer nombre, cuál es su segundo nombre, si tiene otros nombres, cuál es su primer apellido, cuál es su segundo apellido, y lo necesito separado para poderlo ingresar y que el sistema lo maneje de esta manera. Incluso el apellido de Casada. Entonces, van a ser campos separados, por lo tanto, para una empresa que el nombre lo deja como un campo de texto, para él ya está, el dato ya es atómico. Pero, para RENAP, ese dato no es atómico, necesita hacer una subdivisión porque las reglas de negocio son distintas. Básicamente, eso es lo que habla acerca de estas reglas. de negocio. ¿Qué finalidades van a encontrar para el uso de estas reglas de negocio? Primero, para estandarización. De hecho, lo que necesitamos es ese estándar del punto de vista de esta organización respecto de los datos. Es decir, si vamos a estar manejando, por ejemplo, datos como la zona, como un dato numérico, pues entonces es el punto de vista que tiene esa organización para ese campo, ¿verdad? Pero si nunca van a buscar la dirección, pues probablemente eso es como referencia para, si en algún día se necesita, entonces ya solo se accede y ya se tiene la dirección de una forma general. ¿verdad? Además, es una herramienta de comunicación entre el cliente y el diseñador. Recuerden que la idea es de que su proyecto, cuando hubiera sido un proyecto más que todo de una empresa, pues necesitan tener esa comunicación. Entonces, esta es una muy buena herramienta el análisis de reglas de negocio para conocer más la empresa. ¿Verdad? En este caso que vamos a trabajar el proyecto de clase, pues no es una herramienta de comunicación, ¿verdad? Porque ustedes mismos son las dos partes, son el cliente y son el diseñador. Entonces, pues con ustedes no hay problema, hay una comunicación integral ahí, ¿verdad? Pero estamos hablando de una comunicación general. ¿Qué otras finalidades? Por ejemplo, ayuda al diseñador a entender la naturaleza, el rol y el alcance de los datos. ¿Verdad? Era lo que les, el ejemplo que les estaba dando, por ejemplo, de la dirección y es precisamente eso, ¿cuál es la naturaleza dependiendo de las reglas del negocio? ¿Cuál es el rol que se está tomando y cuál es el alcance que se quiere tener, por ejemplo, con esos datos? Si yo nunca voy a usar la dirección, sino que solo como referencia, pues el alcance es tenerlo como un valor de referencia. Pero si yo, por ejemplo, si fuera la SAT y quiero mandar agentes a revisar empresas, a ver si están haciendo bien el trabajo de la generación de impuestos, pues entonces el alcance es que esa persona pueda llegar a la dirección. Incluso segmentarlos porque puedo tener, si hay, no sé, en la ciudad varias zonas, yo podría definir cinco agentes y cada agente se encarga de unas cuantas zonas. Entonces, yo lo puedo segmentar. Ese es el alcance que les estoy mencionando. Además, permite al diseñador entender los procesos de negocio. Recuerden que uno, de forma general, sabe que si lo que va a hacer es una facturación, pues más o menos de una forma general un proceso de facturización para todos, de facturación, facturación, perdón, para todos los negocios. Pero, es probable que para una empresa o una organización en particular, este proceso sea distinto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, hay empresas de que uno pide lo que va a comprar y le dan un número. Entonces, ya el número va para terminar de hacer la factura. Y ya con el número de factura pasa a la caja, por ejemplo, a pagar. Entonces, son procesos diferentes que podría no ser similar. por ejemplo, en un supermercado. En un supermercado ustedes agarran lo que van a comprar, pasan por la caja, van pasando cada producto y simplemente les va facturando de una vez, llegan al final de la caja y ya se pueden llevar su producto. Entonces, es un proceso totalmente distinto al que les estoy mencionando, ¿verdad? Incluso mucho más rápido. Entonces, para poder entender esos procesos de negocio necesito tener esa regla. ¿Verdad? Además, ayuda al diseñador poder conceptualizar las reglas y poder agregarles restricciones al modelo. Eso es lo más importante. Recuerden que aquí en el curso de base de datos es como que ustedes cambiaran de rol. Ahora ustedes son los DBAs de la organización o si van a crear un proyecto pues en realidad son el DBA de dicho proyecto. La idea es que como están cambiando el rol entonces ustedes lo que van a defender como dicen coloquialmente acá es su base de datos. Entonces, nadie puede arruinar su base de datos porque ustedes son los responsables de dicha base de datos y son un DBA, ¿verdad? Ahora, si es una empresa pequeña en la cual ustedes hacen de todo pues no hay tanto problema porque como les decía ustedes son los programadores, son los diseñadores, son los DBAs, son los administradores de la red y son podólogos por decirlo de esta manera. Entonces, pues ahí pues la comunicación fluye, son ustedes mismos. Cuando no es así entonces precisamente lo que queremos es pues aplicar esas reglas para que definir, bueno, si yo soy el DBA yo puedo aplicar ciertas restricciones en el modelo y así no tengo que depender por ejemplo de un programador para que esas restricciones se den, ¿verdad? que era lo que normalmente a veces se hace. Uno cuando no conoce mucho de bases de datos hace una base de datos general. De hecho, desde ustedes, desde el curso de IPC2 están haciendo bases de datos y no han llevado un curso de bases de datos hasta ahorita. En archivos también se miran bases de datos. Entonces, al final de cuentas tal vez no saben mucho de qué restricciones donde se pueden aplicar en el modelo y si las hay como eran cursos de programación normalmente las han arreglado programando, ¿verdad? Entonces, ya ese punto se acaba aquí en el curso de bases de datos porque eso es lo que yo les digo. Necesito que ustedes se pongan como un rol de DBA, ¿verdad? Entonces, suponiendo que van a llegar ustedes a una empresa grande o incluso ustedes podrían ser los mismos dueños de su propia empresa pero van a tener todo segmentado. Entonces, van a tener un equipo para una parte o un equipo para otra parte porque va a ser una empresa grande, ¿verdad? Entonces, ahí es donde sí se aplica todo esto. Entonces, las restricciones yo las prefiero hacer desde mi modelo de datos y poco a poco los vamos a ir viendo para que ustedes se puedan dar cuenta y así no tienen necesidad de estar esperando que un programador vaya a crear esas restricciones porque no es a nivel de program. Por ejemplo, que no se repita cierto valor, no la llave primaria, aparte de la llave primaria, esto sabemos que no se repite, pero hay otros valores que también podrían no repetirse. Entonces, ustedes le dicen al programador esto es revisarlo, por favor, que haga una conexión a la base de datos y que no exista ningún dato igual para que pueda ingresarse. Pero es que eso es decirle al programador que lo haga y están dependiendo de él a ver si él lo hace bien. mientras que ustedes dentro de su base de datos podrían crear esa restricción, ¿verdad? Crean un índice para ese otro campo que no es una llave primaria sino es otro campo. Pueden crear un índice para que sea un índice único en el cual no se repita. Entonces, nunca van a tocar programación. Eso se hace desde la base de datos. Entonces, eso nos ayuda a crear estas reglas de negocio, ¿verdad? Pues básicamente en cuanto a la parte del ciclo de vida es un tema bastante corto, no vamos a detallar tanto. Más que todo la idea de ver cada parte era para que ustedes tengan noción de qué es lo que tendrían que entregar en su proyecto. ¿Verdad? Entonces, sí. Sí.